¡Suscríbete! En una caja. Escuchando a todo el mundo. Metí ahí. ¡Ay! ¡Qué pena! Con lo joven que era. Tenía toda la vida por delante. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque es muy deloso. Yo no sé si dije ese o lo antes, si... ¿Y tú qué haces? Yo, le digo a todos que sí. Ya me he dado cuenta que cuando se pone loco, lo mejor es no decir la verdad. Pues me ha llamado bicho, bicho. Pero será bicho... de bichito... cariñosamente. No, porque bicho engloba todo tipo de bichos. Cocaracha, rata... Libélula. No, porque si me hubiese llamado bilélula, es que quería ligar conmigo. Y no. Doctora, doctora. Dígame. ¿Me puede decir por qué viene a las 6 de la mañana? ¿Cómo? ¿Perdone? Sí, que por qué viene a las 6 de la mañana, que si quiere yo se lo digo. Es porque los pacientes están dormidos y hasta ahora no atienden a preguntar lo que es realmente importante. Y claro, a los familiares no nos dicen cuándo va a pasar el médico de consulta. Y si no nos lo dicen, pues no estamos. Es por eso. Es porque no quieren hablar con nosotros, ¿no? Sí, es cierto. He estado con muchos. Pero tú eres el único que me conoce bien. No voy a negar lo evidente. Solo tu presencia me da calor y me reconforta. Te he reconocido por la foto del perfil. Ah, ¿sí? Sí. No se parece en nada, será mentirosa. No para de mirarme. Seguro que es Géminis. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Solo un rato. Me he pedido una copa. ¿Qué signo del Zodíaco eres? Virgo. Ah, y Acuario. Me encantan dos signos compatibles sexualmente. Mi madre está últimamente muy mal, ¿sabes? La encuentro cabizbaja, sin alegría. Es que desde que rompió con mi padre no ha vuelto a ser la misma. Y además ahora mi padre se ha enrollado con otra y van a tener un hijo. Qué bien. Pues no, es horrible. A ver, ¿qué tipo de trabajo es? Es el trabajo fin de grado. ¿Fin de grado? ¿De tu universidad? De aquí, de la de Torleones. ¿Y cómo lo quiere? Pues en espiral, ¿no? En espiral. Como se nota que... Eso tiene que ir usted a una imprenta. Con tapa, cosidas, vamos, como un libro. Pero con una cosa como esto, el plástico, pero en plan duro, ¿vale? No lo van a aceptar. He destruido todas las copias que nos relacionan con Salvador. No podemos fallar. Lo sé. Nos lo jugamos todo en una carta. No quiero terminar en tres rejas. O peor. Muerto. Es mi hermano. Eso. Que el karma te lo devolverá. ¿Y dónde está el karma? ¿Eh? Porque yo no lo veo. Que el karma. Todo el karma. Que el karma Bueno. O argentino.